Ahora mismo, reportando para El Galeno, Globa Radio, accidente múltiple en la autopista Duarte, tramo La Vega-Santiago. Una patrulla de policía involucrada, un sonata, un puerto en taponamiento, la vía. Y un Toyota Corolla. Fuerte accidente, fuerte tapón. Solo leccionado. Estoy reportando para Turisteando con El Galeno. Cuoito de aprendizaje. Gracias por ver el video.